Hemos vivido muchas experiencias, pero gracias a Dios, la gran mayoría aquí que están conmigo son los que han estado durante larga trayectoria. Pero también tenemos a este relevo, estos son los relevos. Y este año pensamos nosotros, así como lo hemos venido haciendo, dando clases en las escuelas, en los sectores, para seguir continuando la tradición. Y se presentan de esta manera. ¡Cogé, cojé, cojé, cojé! Bueno, la parrata, convención de Las Vegas, se presenta con mucho cariño, con mucho amor, para el disfrute de Cogé, de Venezuela. ¡Cabrón! Que viva Venezuela, que viva la misión, mi patria querida, y los vencedores de Las Vegas, mujeres, Venezuela, y por el mundo. ¡Cabrón! 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 Esta canción va dedicada a Las Vegas. Llegando a la blanca rumbo hacia la vega Hay un túnel moto que es una belleza El cambio de esquiva es una sorpresa Eso no lo da la naturaleza La vega, elita de la vega, cuando te quiero Tengo un copiazo y mi recorrido Luego me dejo al suelo de contigo No te lo dices, saca tus cosechas De alo en baile, para la tarea La vega, elita de la vega, cuando te quiero Hay una venida en la... La vega, elita de la vega, cuando te quiero Fundación Lasalle, fundación del libro Demostrando siempre profesionalismo Y también la tarea universitaria La escuela especial y la secundaria La vega, elita de la vega, cuando te quiero Una de deporte, por donde pasaste Calca de beijos, dedos a Bustánchez Hoy lo deportista y hicieron su historia Esto son tres pueblos con amor La vega, elita de la vega, cuando te quiero La vega, elita de la vega, cuando te quiero Dentro de la vega, elita de la vega, elita de la vega, elita de la vega, cuando te quiero La vega, elita de la vega, elita de la vega, cuando te quiero Voy a despedirme, aunque lo quisiera Aunque yo me nade, al pueblo de la vega, donde los vidas, elita de la vega, elita de la vega, elita de la vega, cuando te quiero Ay, que bella es la vega, que bonito es la tradición, la vega, cuando te amo La vega, elita de la vega, cuando te quiero Ay, sabroso, para Venezuela y el mundo A bailar mi gente, a disfrutar Muy pronto este año, si Dios nos lo permite Vamos a tener un evento que se celebra todos los años Como es el Vencedor de Oro Un regalo navideño que le hacemos todos los años Con las parrandas de Aragua, de Carabobo, de Yaracuy Y las parrandas de todo el Estado Cogede Que se presentan en la Plaza Bolívar Celebrando el Vencedor de Oro Esta canción se titula Me gustan las parrandas A mí me gustan las parrandas A mí me gustan las mujeres Porque son las más hermosas Las del Estado Cogede A mí me gustan las parrandas A mí me gustan las mujeres Porque son las más hermosas Las del Estado Cogede Porque yo nací y así yo muero Con tener el sol Desde el parrandero A mí me gustan las parrandas de Aragua, de Carabobo, de Yaracuy A mí me gustan las ropa, de Yaracuy A mí me gustan las parrandas A mí me gustan las mujeres Porque son las más hermosas, las veletas los cogeren A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Porque son las más hermosas, las veletas los cogeren Porque aquí cogeren, hay mujeres bellas Que andan recorriendo toda Venezuela Que andan recorriendo toda Venezuela Porque aquí cogeren, hay mujeres A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Porque son las más hermosas, las veletas los cogeren A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Porque son las más hermosas, las veletas los cogeren Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Porque son las más hermosas, las veletas los cogeren Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Porque son las más hermosas, las veletas los cogeren A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Porque son las más hermosas, las veletas los cogeren A mí me gustan las parrandas, a mí me gustan las mujeres Porque son las más hermosas, las veletas los cogeren Y a mí me gustan las parrandas, a mí me gustan las mujeres Porque son las más hermosas, las veletas los cogeren ¡Ahí! ¡Sabrosos! ¡Qué ricos son los vencedores de la vida! ¡Que se escuchen esos aplausos, esos aplausos! ¡Qué bella misión, qué bella misión! La misión Viva Venezuela, mi patria querida Yo creo que esta misión fue muy acertada En nuestro municipio se inscribieron más de 2.000 personas Que hacen vida cultural en los diferentes renglones En el municipio de Rómulo Gallego Vamos a interpretar una canción Que se titula El Bailadito Vamos a ver cómo sale Esperemos que les guste Y los que están aquí, que quieran bailar Bienvenidos Agarren su pareja ¡Ajá! Vamos a empezar este bailadito Lo baila la abuela y el abuelito Y el que no lo baile No sabe bailar Un paso pa'lante Un paso pa'lante y otro pa'lanta Bailadito, bailadito Bailando con lo bonito Como baila la viejita Al lado de tu viejito Salgan a bailar De golpe el viejito Poquita razón Es muy sabidito Para las muchachas Que quieren bailar Con los vencedores Con los vencedores Bailadito, bailadito Bailando con lo bonito Como baila la viejita Al lado de tu viejito A los vencedores A los vencedores A los vencedores Bailadito, bailadito Bailando con lo bonito Como baila la viejita Al lado de tu viejito A los caminantes Mierden a ser Con los vencedores No, a los vencedores No, a los vencedores No, a los vencedores A los vencedores A los caminantes A los caminantes Mierden a ser Bailadito, bailadito Bailando con lo bonito Como baila la viejita Al lado de tu viejito Mi amiga reenganza Me fue para un baile Allá se encontró Algo incomparable Angelito esposo Algo inolvidable Bailaron toda la noche Bailaron toda la noche Bailaron toda la noche Que no hay que lo aburre Bailadito, bailadito Bailando con lo bonito Como baila la viejita Al lado de tu viejito Público presente Como baila la viejita Como baila la viejita Como baila la viejita Al lado de tu viejito En el estado En el estado Baila 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 Bailadito, bailadito 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 Bailadito, bailadito, bailadito Cerramos con esta canción porque vienen muchos artistas. Esta canción se titula El Ritmo Caliente. El Ritmo Caliente hoy ha comenzado. Con mucho cariño hoy aquí he estado. Esta es la misión que todos esperamos. Hoy es la misión que cumple los años. Ya nos despedimos con su orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con los parrangeros, con los parrangeros. Con los parrangeros, con los antiguos tuyos. Ya nos despedimos con mucho orgullo. Oye, mi marazo, eres guarantíes. ¡Vamos, abrazo! Eso lo sabe el mundo, hay el mundo entero. Hoy es mi maravilloso, yo vine a pasarle. Con los vendedores, quiero saludarlos. Saludos a los parrangeros de aquí de San Carlos. ¡Qué requisitos son los vendedores! A toda esta gente, yo quiero nombrarlos. A toda esta gente, yo quiero nombrarlos. Públicos presentes de aquí de San Carlos. ¡Oye, mecatira, que me estás grabando! ¡Vengo de Las Vegas cantando aguinaldo! ¡Vengo de Las Vegas cantando aguinaldo! ¡Oye, mecatira, que me estás grabando! ¡Alguien que te goza, hombre, yo te guía! ¡Vengo de Las Vegas cantando aguinaldo! ¡Vengo de Las Vegas cantando aguinaldo! ¡Hace que te pasa, las Vegas sabrosas! ¡Hace que te pasa, las Vegas sabrosas! ¡Hace que te canta, y así que te goza! ¡Llévatelo! ¡Ajá! ¡R-ico! ¡Los bailadores, las bailadoras! Por eso nos titulan la parranda show Pagos un bolón, pagos un bolón Pagos un bolón, 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 bolón Por eso soñé que yo estaba contigo Y tú jugabas conmigo Haciéndome copilita y turruco tú aquí en el oído Pagos un bolón, pagos un bolón Pagos un bolón, 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 bolón Por eso soñé que yo estaba contigo Y tú jugabas conmigo Haciéndome copilita y turruco tú aquí en el oído Y que es lo que quiere chivo Y ese chivo quiere azúcar ¿Y qué es lo que quiere Chivo? ¡Ese Chivo quiere azúcar! ¿Y qué es lo que quiere Chivo? ¡Ese Chivo quiere azúcar! Ven, 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 ven ¡Ese es el público! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! 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 ¡Agachate, agachate, agachate, agachate! ¡Seguimos! 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 ¡Ay, qué le gane! ¡Al pacallane! ¡Ay, qué le gane! ¡Al pacallane! ¡Hitpalui, palui, palui! ¡Palui, palui! ¡Paluí, palui! León, 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 león anti legales, al Bagallanes Arnoldo armanallanes qui pa lui pa ay qui pa lui pa li pa lui accompanied by bumbbell el presidente de la república Nicolás Maduro el ministro Ernesto Villegas y toda la comisión que está aquí en el estado representando a esta hermosa y gran visión, como es la misión cultura, gracias señor por darnos la oportunidad estar aquí presentes y a las demás agrupaciones del Estado Cujeres. La parranda navideña, estamos logrando pasar a patrimonio nacional. Ya llevamos tres años elevando nuestras propuestas y si Dios lo permite, este año, más temprano que tarde, vamos a ser patrimonio nacional dignato de Venezuela y del mundo. ¡Suscríbete! Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Se acabó